¿Cuál es tu nombre, Caputo 3? Eric Méndez Setina y traigo un auto Avolvera de 1904 que tengo entendido que nada más hay tres uno de ellos es este y que trae un motor de podadora que es de un cilindro y los faros son como caldera es muy antigua, es 100% original y pertenecemos al Alancar Club de los mejores de Iztacalco ¿Podemos grabar tu hermoso auto? que la máxima velocidad nos acompañe a mí se me hace que como que ha de haber pensado ¿De qué club son? Al Alancar Club ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!